Ya pasamos la primera mitad del año, de hecho ya iniciamos la segunda mitad del año, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hemos cumplido de todas esas cosas que nos dijimos que íbamos a hacer el primero de enero? ¿Qué tú? A ver, Pita. ¿Gimnasio? ¿Dieta? Pita, es la verdad. Pero fíjate que todavía nos queda un poquito de la mitad del segundo año, que es una gran oportunidad para todos nosotros para poder retomar nuestras riendas. Pero, ¿qué tendría que ver la numerología en todos nuestros propósitos, en todo lo que nos está pasando? Y más en esta época del mercurio retrógrado. Ay, yo, yo que se termine. Está con nosotros Sandra Castañeda, numeróloga profesional. ¿Cómo estás, amiga? Hola, bien. Bien, feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Muy contenta. Muchas gracias. A ver, ¿por qué te interesaba tanto saber si habíamos cumplido nuestras metas, nuestros retos o no? Miren, ahí les va. La verdad es que cada año nos da el regalo de hacer las cosas mejor. Y cuando tú entras en ese camino, estás actuando conscientemente. Lo que pasa es que quién sabe si abrimos el regalo, lo dejamos ahí estacionado. Es eso, es eso. El chiste es comprometerte a hacer las cosas diferente. Y una cosa es tu trabajo personal y otra cosa es lo que venimos a resolver con la gente que nos rodea. Pareja, hijos, gente en el trabajo, familia cercana, lejana, o sea, con todo mundo. ¿Cómo es la relación de nosotros con lo que nos rodea? Y entonces, fíjense, esto es hermoso porque de por sí el año 2019 el tema más importante era comunicar, bueno, es comunicar, es resolver a través del diálogo, un diálogo positivo, constructivo, hacer de nuestra palabra algo grandioso, el poder construir y no destruir, porque este año la palabra tiene un peso importante. Pero aparte también nos pide poner límites, aprender a poner límites. Estas personas que siempre se han callado, que se han guardado tantos mensajes, y que al rato la laringitis, faringitis y todo está vuelto loco, bueno, pues es el momento de decir, me toca expresar, voy a buscar la forma, cuidando el tono, la forma y la intención. Eso es importante, porque si no, me he aguantado tanto que el día que abro la boca se quema todo. Exacto. Y antes que mencionabas esto, quiero hacer una pausita para entender qué tiene que ver estas enfermedades con el guardarnos las cosas. Bueno, porque hablan de garganta, y garganta es quinto chakra, es lo que es comunicación, lo que yo expreso. Entonces, cuando no expreso, me quedo mudo, me duele la garganta, me da la faringitis, se atrofia también la tiroides, o sea, realmente llega a tener consecuencias importantes. Por eso es expresar. Los que no han hablado nada, hablen. Los que han hablado de más, pues entonces bajarle tres rayas y cuidar la forma, ¿no? Y hay personas que son maravillosas para expresar. Ahora, otro tema también importante, la creatividad. Ahorita que hay así como mucho caos, que está habiendo tantos cambios, precisamente el recurso de la creatividad es, hoy no se me había ocurrido esta forma de hacer las cosas diferente, pues mañana se me prendió el foco y voy a hacer algo, voy a intentar algo que no lo había hecho jamás. Ese es el recurso del año 2019, la creatividad. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? Las personas, en la posición de karma, las sacamos a través del mes de nacimiento. Entonces, por ejemplo, las personas que nacen en el mes de enero o octubre, este año, ahí les va, uno. Uno, que es frecuencia uno. Y es octubre porque es el mes diez. Y es uno, exactamente. Ya sea uno, o sea, octubre es uno, ellos vienen a trabajar con la gente que nos rodea lo que es poner orden. Estas cosas que han estado pendientes de, ay, no, para después, para el ratito, no, es ordenar lo que tengas que hacer en tu vida, es sanar el corazón, es hacerte más neutral en tu toma de decisiones, no ser tan intempestivo, ¿ok? Ok, y los que nacimos en el mes uno, uno, o sea, en el once, suma dos, o se queda uno, uno. Noviembre. No, no, ahorita viene, ahorita viene febrero, febrero y noviembre. Febrero y noviembre tienen que ser más flexibles ante la vida. Precisamente un tema referente del año es comunicar positivamente, constructivamente. Entonces, imagínate el tema de el año personal, 2019, que es frecuencia 3, que es boca, que es hablar, es diálogo, más en este caso noviembre y febrero, que de lleno te dice tienes que ser muy cuidadoso en tu forma de expresar, pues es como carga doble, ¿no? Es un tema doble, muy específico. Claro, y en este caso entiendo que se refiere a que lo mismo que vas a decir lo puedes expresar de una forma armoniosa. Exacto. sin herir a nadie, sin lamento, sin quejumbre, sin coraje, pero fíjate, por ejemplo, yo estoy trabajando en algo que es muy mexicano y muy típico, que es me muero de hambre, yo quiero eso, si no me muero, o sea, el me muero, me muero, me muero, lo decimos mucho y estoy tratando de, por ejemplo, de repente mando un mensaje así de ¡ay, qué rico! me muero por tenerlo, borro y digo me encantaría tenerlo. Hay que estar consciente de cómo estoy pensando, hablando y sintiendo porque es lo que voy a expresar y es lo que voy a vivir, entonces por partida doble y aparte fluir, confiar más ante los eventos de la vida, el quitarle un poco el control a la vida, eso es febrero y noviembre. Luego, marzo, marzo habla de responsabilidad, qué tan responsable soy con la gente externa, qué tan leal soy con la gente externa, pero aparte también es la familia, es el hogar, es voltear a ver a la familia, a la gente que es nuestro núcleo más importante, la responsabilidad y también el amarte, si tú no te amas es imposible que tú puedas vivir y expresar el amor hacia el externo, entonces es primero me amo y por consiguiente es muy fácil que me conecte a la frecuencia del amor con la demás gente. Ok, ese es un mes tres, el mes de marzo. Las personas de marzo y diciembre. Diciembre también, marzo y diciembre. No estaría mal que todos nos vayamos también con marzo de amarnos a nosotros mismos sobre todas las cosas. Exactamente, así es. Luego, sigue abril. Abril, ellos vienen, bueno, las personas que nacen en el mes de abril tienen que fortalecer su capacidad de inteligencia, su sabiduría, el estudio. es un mes, bueno, va a ser un año para especializarte. Si hay algo que te genera como duda, como inseguridad, pues entonces métete a estudiar algo que digas ya estoy fortalecida y ahora sí puedo yo aceptar puestos de trabajo, hacer cosas diferentes. Y aparte, la autoconfianza, que eso es la fe personal. Ok. Ese fue para el mes cuatro. Eso es para el mes cuatro. Y aparte es, igual, conectar, porque es séptimo chakra y hay que conectar. Buscar momentos de más introspección para entonces encontrar respuestas interiores. Luego, mayo. Mayo, fíjense que el reto a nivel personal y con los demás va a hablar del merecimiento, pero también del control de la explosividad. Entonces, los de mayo, ¿cómo van? O sea, están siendo muy irasibles, están siendo de mecha corta, están siendo, como muy intempestivos, porque este es un año en donde si es boca, que es mayo, el mejor comunicador, y lo unes con una fuerza de reacción rápida, pues imagínate lo que puede surgir. Entonces, tienen que controlar cómo a través de la respiración. Esa va a ser la clave para mayo, respirar. Bueno, si nos acabas de sintonizar en este momento, es Sandra Castañeda, numeróloga profesional, y nos está diciendo que todavía tenemos tiempo para cumplir con nuestras metas, nuestros retos, empatarnos con la energía de este año 2019, según el mes en el que naciste. Así es. Luego, junio. Junio, fíjense que está interesante porque vienen a fortalecer y a vivir los liderazgos humanitarios, generosos, bondadosos, amables, constructivos. y aparte, la fortaleza interna, o sea, es mucho demostrar el sí puedo, no me da miedo, voy a poder manejar la cobardía, por ejemplo, y entonces dar cara, poner cara en frente. Es un año para generar fortaleza interna, para entonces colaborar, apoyar y ser un gran ejemplo congruente. Ok, buenísimo. Luego, los nacidos en julio. Julio. Bueno, julio viene a ser líder. Junio dice, este año me pongo en frente de la batuta, voy a agarrar la batuta con la mano, voy a dirigir la orquesta, voy a brillar, ya no voy a estar atrás de la cortina. Es un año para proyectar. Entonces, si siempre has estado atrás de la cortina escondido y te dicen, oye, ahora sí te toca dar este discurso, ahora sí te toca dar esta conferencia, pues entonces prepárate para que tengas fortaleza con esas debilidades y las conviertas en un área de oportunidad, las vivas como una virtud y entonces sí puedas manifestar el liderazgo que vienes a ser refulgente, o sea, verdaderamente luminoso y aparte, hay que resolver apegos, codependencia, miedos. Eso viene a trabajar julio. Exacto. Luego, agosto. Agosto, la diplomacia. Imagínense, si de por sí agosto se caracteriza por ser estas personas de los leoninos, ¿no? Mucho ego. Mucho ego, pero aparte le sumas lo que es el tema de la diplomacia, el tacto, entonces, así como que mucho que se les dé, pues no, pero este año es uno de sus grandes trabajos con la gente que les rodea, ser diplomático, ser empático, ser suaves, ser más sutiles, el ser más, ponerme en el zapato del que está enfrente para poder sentir lo que siente el otro y entonces poder conectar con mayor respeto, ¿no? Y aparte, vienen a combatir la negatividad y el pesimismo porque es un año que posiblemente con los demás digan, ¿cómo crees? no se va a poder, eso está dificilísimo, no, vienen a trascender la parte negativa. Ok, buenísimo. Luego, septiembre, septiembre es lo contrario, septiembre viene a poner límites, a hablar, se le junta con la energía del año planetario tres y ellos manejan tres y entonces, de lleno, septiembre es límites desde el amor y cuidar el sarcasmo, ¿por qué? Porque pueden ser muy expresivos pero con mucho dolor. Cuando hablamos de límites amorosos, hablamos límites con la pareja, límites con la familia. Con todos, es que nunca me he atrevido a hacer, que nunca me he atrevido a decir, me aguanto lo que sea a través del jefe, el papá, el tío, el hermano mayor, el esposo, la esposa, para que hago la abuela más grande mejor me callo. Simplemente es hablar, dialogar, pero de manera constructiva. Correcto. Límites, pero desde el amor. Ok, octubre habíamos quedado que era un número uno. Octubre tiene frecuencia cuatro para resolver con los demás. Entonces, por eso es orden, neutralidad, equilibrio y sana el corazón. Es un año en donde te dice el corazón, oye, ya, basta, ¿no? Está como muy podrido por dentro, dame chance, quítame el caparazón y déjame respirar. Yo tengo la capacidad de sanar solo. Noviembre dijiste que era cuidar lo que decimos. Noviembre cuidar lo que decimos, esa expresión. ¿Y diciembre? Diciembre viene a ser responsabilidad, viene a ser lealtad con las personas y poner nuestra atención en la familia y en el hogar. Bien, ahora, ¿cuál es la energía que resta del año y en la que nos tenemos que empatar, además de estos trabajos personales, digamos, dependiendo del mes en el que nacimos? Mira, después de junio siempre la energía como que se acelera, ¿no? Y entonces tenemos, sentimos como que menos tiempo para hacer las cosas. Ahorita tenemos que poner nuestra atención en cómo queremos vernos en los siguientes siete meses. Siete meses, siete años y catorce años. Ok. Vámonos para atrás, que a suele todos los invitados, vámonos para atrás. Bueno, lo que pasa es que a través también de la información astrológica, quien le guste la astrología lo puede comprobar, te dicen que a través de los tránsitos que hay es lo que tú siembres ahorita como semilla, es lo que tú vas a vivir en siete años y en catorce años. Por eso es tan importante hacer limpieza, quitar cosas que te obstaculizan, cosas que te hacen daño, que ya no quieres cargar, para que entonces en estos siguientes seis meses, porque aparte, el año 2019 sí nos da una frecuencia de éxito, sí nos da una frecuencia de posibilidad, de armonía, de amistad, de sociabilidad, de negociaciones. Ok, a ver. Muy bueno. Yo creo que lo que a final de cuentas tenemos que hacer es eso que tanto hemos estado pensando, maquinando. ¡Ya! ¡Ya! Es ponerle ya en papel, ponerle ya en papel, irle dando forma, todo lo que son proyectos futuros ahorita, es decir, voy hacia allá. Miren, hay un proceso, como yo les decía al principio de año, hay que nevilizar, ¿no? Y la nevilización es sentarte a crear. La gente dice, pero ¿cómo voy a perder el tiempo diez minutos sentado y cerrando los ojos? No, lo que pasa es que lo imperceptible al ojo humano es mucho más poderoso que lo que sí se puede ver. Exactamente. Entonces, ¿vas a dar alguna conferencia? Tienes que sentarte. Sí, en la futura expo, ¿no? En algunas expos que voy a tener, voy a dar cursos, entonces sí, voy a dar varios eventos. ¿Dónde te encontramos? En Instagram y Facebook, Sandra O. Castañeda. Ok, con Ñ y la página www.sandracastaneda.com.mx Oye, Sandra, qué bueno que viniste este día y lo último que estabas diciendo era, nos tenemos que sentar, nos tenemos que imaginar y vivir realmente eso que estamos deseando en nuestra mente y se va a convertir en realidad. Sé el primer actor de tu propia historia. Gracias, Sandra. Gracias a todos. Reyes, amor. Ya.